El mercado de lujo, históricamente el menos afectado a los vaivenes económicos, empieza a acusar la crisis internacional. Según se prevé, podría iniciarse una recesión el año próximo. Pero, ¿qué pasará en la Argentina? ¿Cuál es la situación? En este informe, recorriendo Puerto Madero, te mostramos qué pasa. Uno ya tiene un estimativo de la cantidad de clientes ya por tener antigüedad, la que viene generalmente a la peluquería, ¿no? Pero, lógicamente, bajó porque la crisis pegó también en Puerto Madero. No es que Puerto Madero es un mundo aparte, como dicen, sino que somos todos argentinos. Hemos crecido igual con respecto al año pasado, pero a un menor nivel. Tal vez por la inflación, o sea, ha crecido en facturación, pero el nivel de ventas, en cuanto a clientes, ha bajado. Acá se sintió tres meses que fueron bastante duros y ahora es como que está empezando a levantar un poquito más. Pero igual se siente la crisis. ¿Viene menos gente o gasta menos? Viene menos, viene menos. Aparte acá nos manejamos por el turismo todo el tiempo y, bueno, ha bajado demasiado el nivel de turismo en estos últimos dos meses. Hace dos meses atrás había mucha más cantidad, mucho más caudal de brasileros, pero, por ende, también tenemos un problema con el real. Al brasilero le cuesta más venir a la Argentina y la recesión se genera también en la parte del turismo. ¿Acá hay algún ajuste de personal o algo así? Y sí, nos tuvimos que ajustar todos.